Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Yuvete y hoy yo voy a enseñar cómo hacer un Dressage Cake hecho de nueces, de masa de nueces con bombones. Para empezar entonces vamos a cortar los bombones que vamos a utilizar para rellenar nuestro Dressage Cake. Entonces, después que yo corté los bombones vamos a utilizar acá una masa de nueces. Esta masa yo enseño en otro video que está acá arriba, ¿sí? Entonces vamos acá a cortar la masa. Voy a utilizar acá una almíbar de cerezas para humedecer la masa, ¿sí? Y fuera de eso voy a utilizar también una crema de vanilla. Esta crema de vanilla yo enseño en otro video que es una crema profesional de vanilla que usted puede clicar acá arriba para mirar el video. Entonces vamos a hacer el montaje. Vamos a poner la masa de nueces, después vamos a humedecer con el almíbar de acá de cerezas, ¿sí? Usted puede elegir un otro que te guste, sin problema ninguno. Después vamos a poner acá la crema de vanilla y después los bombones, ¿sí? Los trozos de bombones. Después vamos a poner la masa, después de la masa el almíbar, también la crema profesional, los trozos de bombones y después vamos a poner una otra masa. Después, de hecho, el montaje del pastel vamos a llevarlo para la nevera por más o menos dos horas. Y después vamos a hacer el dressage cake, que es, en la verdad, vamos a utilizar acá un acetato que tiene una textura. Entonces, para hacer este diseño, vamos a decir, este acetato en el pastel, Entonces vamos a derritir 200 gramos de chocolate acá, yo estoy utilizando un chocolate medio amargo, ¿sí? Vamos a derritir y después voy a poner el chocolate arriba del acetato y con una espátula vamos a alisar todo así, para que se quede todo parejo del mismo grosor. Después vamos a batir un poquito así, levantar y batir un poquito el acetato para sacar las burbujas de aire que tenga en los diseños del acetato, ¿sí? Después de eso, vamos a dejar que endurezca un poquito, ¿sí? Pero no puede ser mucho, porque si no, se queda totalmente duro el chocolate cuando vamos a poner el pastel, se quiebra. Si el chocolate está muy blando, cuando levantamos el acetato, se escurre todo, entonces, escurre todo. Entonces, es mejor dejar que se quede un poquito opaco, pero él tiene que estar blando en el momento de pegar en la vuelta del pastel. Cuando llegan en este punto que se queda perdiendo el brillo, vamos a sacar el pastel de la nevera y vamos a pegar el chocolate, ¿sí? El acetato con chocolate. Vamos a llevar a la nevera nuevamente hasta que se quede opaco. Después vamos a sacar y mire qué lindo que sale el diseño. Usted encuentra este acetato en las tiendas de los cochillones donde venden productos para repostería, ¿sí? Entonces, después de eso, podemos acá valorar un poquito más nuestro pastel, ¿con qué? Con haciendo una pintura con polvo dorado. Yo acá elegí el dorado, pero usted puede utilizar el nacarado, el perlado, el plateado, o sea, lo que te guste. Entonces, acá no es necesario diluir el polvo en nada porque la grasa que tiene el chocolate ya se pega el polvo, ¿sí? Con un pincel muy blando vamos a pintar toda esta parte de chocolate haciendo así, dejando todo dorado, ¿sí? Después de eso, yo tengo un poquito de crema de Shantiji ya lista acá. Voy a poner en una boquilla de estrella. Voy a poner el Shantiji adentro de nuestro dressing cake. Y después vamos a decorar con los bombones y también con algunas nueces. Yo voy a pegar las nueces con un poquito de Shantiji también arriba de los bombones, ¿sí? Y para hacer la terminación voy a utilizar un poquito de polvo dorado y vamos a pintar las nueces para valorar más, Ainda más, nuestras nueces que están arriba de nuestro bombón. Esta idea usted puede utilizar para hacer diversas decoraciones, ¿sí? Puedes colorear el chocolate para ser ya coloreado, puede pintar de otro color, hacer con otra textura, o sea, elegir la masa que te guste, el relleno que te guste también. Lo importante acá es usted en hacer cómo se hace la técnica porque así va a producir sus pasteles sin problema ninguno. Si usted no ha suscrito a mi canal, entonces suscríbase ahora mismo, clic en la campanita para recibir una notificación toda semana con los nuevos videos, todos hechos especialmente para usted.